Más allá del jardín Hace dos meses, hicimos el iceberg de Más allá del jardín, que contó con varias teorías bastante interesantes y emotivas. En lo personal, creí que ahí había terminado mi investigación, pero tarde me di cuenta de que no. Viendo de nuevo la serie, me percaté de algunos detalles que dejé pasar en mi primer análisis, así que decidí indagar al respecto, y lo que encontré fue muy interesante. De hecho, me tomé la libertad de hacer un par de teorías, e increíblemente concordaban con las de otros fans de la serie. Así que, a manera de complemento, permíteme presentarte el iceberg de Más allá del jardín. Parte 2 Si aún no has visto la primera parte, no hay problema. De hecho, prefiero que veas primero este video, y luego vayas al primer iceberg para complementarlo, ya que siento que, de esa manera, se cerraría el iceberg de una forma más correcta. Antes de empezar con el video, me gustaría recomendarte el contenido de Majestic, quien tiene el siguiente mensaje para ti. Hola señoras y señores, yo soy Majestic, y los invito a pasar por mi canal de vlogs y random. Además, puedes visitar mi canal de gameplays, donde subo los mejores momentos de mis directos en Twitch, y también algunos sorteos. Nos vemos por allá. Si al igual que Majestic, quieres que promocione tu canal de YouTube, o cualquier red social en la que subas contenido, puedes contactarme por DM en Instagram. El link te lo dejaré en la parte de la descripción. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Más allá del jardín Esto ocurre en el capítulo 6, pero con su canción, Jason nos dice lo que veremos en el capítulo 9. Sobre todo, lo que pasa con Weird y Greg luego de que saltan la barda y caen al río. Otra canción con un secreto es el mismo lema de la bestia, titulado, Vengan, almas caprichosas. Debido a la entonación que le da, más los ruidos que escuchamos mientras la canta, hacen difícil entender lo que dice. Por eso es que ahora, te mostraré la letra. Vengan, almas caprichosas, y deslumbren sobre la oscuridad. Hay una luz para los perdidos y los mansos. El dolor y el temor se olvidan fácilmente cuando te sometes al suelo de la tierra. Crece, pequeña semilla. Te han convocado los árboles. Levántate hasta que tus hojas llenen el cielo, hasta que tus suspiros llenen el aire por la noche. Alza tus poderosas extremidades y rinde tributo al fuego. La letra nos describe todo lo que hace la bestia con los niños que se pierden en lo desconocido. También nos menciona lo que pasa con ellos una vez que los atrapa, pues estos se terminan convirtiendo en árboles de Edelwood. El verso que dice, El dolor y el temor se olvidan fácilmente cuando te sometes al suelo de la tierra, es una doble referencia, pues habla de lo que es la sepultura y de lo que pasa con los niños cuando se convierten en árboles. Y no solo eso. Al crecer lo suficiente, llega el leñador para talarlos y rendir tributo al fuego. O en otras palabras, sirven para generar más aceite y verterlo en la linterna de la bestia para que la luz nunca se apague. Por último, tenemos la canción del intro y otro de la serie. Esta resume lo que pasa en la caricatura. Y no solo eso. También nos deja entrever lo que pasó con Wirt y Greg. El por qué están en el limbo de lo desconocido. El final de su travesía. Y sí, el estado en el que se encuentran. Por medio de esta canción, los creadores nos dan la respuesta a la pregunta. Wirt y Greg están muertos. Pero claro, la letra cobra sentido hasta que llegamos al final de la serie. Si quieres escuchar alguna de estas canciones, en la parte de la descripción te dejaré un enlace directo para que puedas hacerlo. Lorna y Latia Susurros son dos personajes que conocimos en el capítulo 7. Y aunque la trama nos hace creer que Latia Susurros es un ser malvado, tarde nos damos cuenta de que en realidad, Lorna es la mala. Controlada por un espíritu, Lorna está obligada a comerse los niños que encuentre y apilar sus huesos. Por esa razón es que Latia Susurros la está cuidando constantemente con la campana. El repicar de la campana te lo ordena. Existe una teoría respecto al espíritu que poseyó a Lorna, pues se cree que este, en realidad es la bestia. Al final del capítulo, vemos como persigue a los hermanos para comérselos, pero es gracias al repicar de la campana que logran impedírselo. Y no solo eso, también lo obligan a salir del cuerpo de Lorna. Es justo en el momento en el que empieza a desaparecer, cuando podemos ver su cara. Y si la comparamos con la de la bestia, podemos notar que son similares. Y si a esto le añadimos la obsesión que tienen ambos por atrapar niños, la teoría podría ser cierta. Pero dime, ¿crees que así sea? Un tercer personaje del que no se ha hablado mucho, pero considero que es muy importante, es la rana Jason Funderberger. Desde antes de que los hermanos cayeran en lo desconocido, la rana ya los estaba acompañando, y durante toda su travesía, se mantuvo con ellos. Incluso, como ya te mostré antes, interpretó una canción en un episodio. De noche al lago sereno, lo ilumina el brillo luna. Todo esto hace que me pregunte, ¿Jason Funderberger es algo más que una simple rana? Y la respuesta es sí. Investigando, llegué a la conclusión de que Jason, en realidad es un alebrije. Si has visto la película de Coco, probablemente sepas qué son y qué función tienen. Pero si no, te lo explico. Según la creencia mexicana, los alebrijes son seres imaginarios conformados por elementos fisonómicos de animales diferentes, y tienen la función de guiar a las almas al más allá. O en pocas palabras, son un guía espiritual. Un dato curioso sobre los alebrijes, es que son ellos quienes escogen a su dueño, y no a la inversa. Tomando en cuenta la teoría de que lo desconocido es el limbo, tiene sentido que Jason sea un alebrije, pues se queda con Wirt y Greg hasta que llegan a su destino. Algo interesante es que, en un capítulo, vemos a muchos animales asistiendo a un salón. Y al igual que Jason, estos no hablan mucho, pero sí entienden instrucciones a la perfección. Lo cual ha llevado a creer que, probablemente, estos animales también hayan sido alebrijes de otras personas durante su estancia en lo desconocido. No sabemos si sus dueños llegaron a su destino, o si se perdieron en el bosque, o formaron parte de los árboles de Edelwood. Pero es muy probable que hayan cumplido con su misión. Un dato interesante es que, las canciones, más allá del jardín, y hacia lo desconocido, son interpretadas por Jason von der Berger. Y no solo eso, también es el narrador de la serie. Muchos fans concuerdan con la teoría de que, todos los personajes que vimos durante lo desconocido, están muertos. Y es cierto, y más si tomamos en cuenta el análisis de que Quincy Endicott es un fantasma. Pues recordemos que en una lápida se ve su nombre, y donde nosotros lo conocimos, fue en lo desconocido. Pero un detalle que nos muestra la serie para dejarnos claro quiénes están muertos, son estos muñecos. Entre los cuales, podemos distinguir a varias personas de la taberna, un par de músicos, y probablemente el perro de Beatriz. Una vez que Wirt y Greg llegan a su destino, empieza el otro de la serie. Y entre las escenas que pasan, vemos esto. Tal parece que a Wirt, Greg, Beatriz y probablemente a Jason, no les fue tan bien. Existe la teoría de que el tiempo no pasa en lo desconocido. Esto, debido a que en todas las escenas en las que se ve la luna, esta mantiene la misma forma. No obstante, las estaciones siguen en su curso. Según la trama, Wirt y Greg cayeron al río una noche de Halloween. Es decir, un 31 de octubre. Y según la fecha, la estación que corresponde sería otoño. Y efectivamente, así lo vemos durante gran parte de la serie. Hay muchas hojas secas color naranja y marrón. Pero, las cosas cambian conforme nos vamos acercando al final. Pues en el capítulo 10, vemos que ya es invierno en lo desconocido. Lo que significa que los hermanos pasaron como mínimo un mes y medio en el limbo. Y el hecho de que las estaciones cambien, no significa precisamente que el tiempo avance. Más bien, hace referencia a su estado de ánimo. Según algunas creencias, el invierno es sinónimo de abandono, de un gran sentimiento de soledad debido a una pérdida. Y si tomamos en cuenta el hecho de que los hermanos están muertos, tendría sentido que, más allá del jardín, terminara en invierno. Con lo que gustan, poteré... Con lo que gustan, poteré... Con lo que gustan, poteré... Gracias.